Y entre otras informaciones, en Arauca se realizó el Consejo de Seguridad Ampliado para analizar los homicidios selectivos que se vienen presentando en el Departamento de Arauca. También trataron el reclutamiento de indígenas por los grupos al margen de la ley. Las autoridades del Departamento de Arauca realizaron un Consejo Ampliado de Seguridad para analizar los homicidios en esta región del país. También se trabajó sobre la problemática de los indígenas. Fue un Consejo Ampliado de Seguridad con participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Alcaldía de Arauca, la Gobernación Lógico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las instituciones que tenemos que ver con el tema de la seguridad, de los problemas tan difíciles que está atravesando el Departamento por el tema de la guerra. Pero eso es una reunión del CIPRAT que fue convocada básicamente por la Defensoría del Pueblo, por el padre Deyson, con el fin de analizar fundamentalmente el problema del sector indígena, ya que este sector viene siendo muy vulnerado por los grupos al margen de la ley donde hay reclutamiento de menores de edad. Para el asesor de paz del Gobierno Departamental, José Olivares, los indígenas vienen presentando varias problemáticas. Los indígenas tienen una gran problemática, sobre todo en la región de Bocas del Ele y todos los alrededores, ya que hay alrededor de unos 10 o 12 resguardos que vienen padeciendo múltiples inconvenientes, no solamente el tema del reclutamiento, de la guerra, de la violencia, de las muertes, sino también el tema de la salud, el desplazamiento, la identificación de ellos, ya que ellos no tienen el CISBEN, por muchos motivos no pueden acceder a muchos programas que se desarrollan por la Alcaldía y por la Gobernación, por las instituciones del orden nacional. Y todos estos puntos se analizaron, el problema que viene padeciendo a raíz de las inundaciones y hay infinidad de problemas al interior de estas comunidades y todos esos temas se trataron en esta reunión y se sacaron algunas conclusiones muy puntuales. La gran preocupación es que los grupos al margen de la ley estarían reclutando a los indígenas. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene el sector indígena, que han venido siendo reclutados bastantes menores de edad y bastantes indígenas por parte de los grupos a la margen de la ley, tanto del ELN como de las disidencias de las FARC, y esto pone más en problemas a estas comunidades. El sector indígena es máxime cuando el sector indígena sabemos todos son sectores que han venido siendo desplazados en muchas regiones, le han quitado las tierras y han sufrido mucha calamidad porque los sectores donde ellos habitan tienen dificultades inmensas de comunicaciones, de vías, de falta de sector productivo, de más formación en el tema educativo y así sucesivamente. Entonces, este reclutamiento es una gran dificultad que se padece y hay que buscar entre todas las instituciones tomar las medidas que correspondan para que esto no siga sucediendo en nuestro departamento. También preocupan las autoridades sobre los homicidios en el departamento de Arauca. Hacíamos un informe sobre ese tema y esto no para. Ayer, precisamente en horas de la tarde, ocurrió otro asesinato en las afueras de la ciudad de Saravena, del municipio de Saravena, y pues siguen ocurriendo a diario asesinatos de todo tipo, de población civil y el gobierno departamental, el gobierno nacional, las autoridades, los cuerpos de inteligencia tratan y hemos buscado la manera de esclarecer la mayoría de estos crímenes, pero ha sido bien complicado y bien difícil. Lo que hacemos es hacerle un llamado a los grupos al margen de la ley, a las personas que están asesinando a todas estas comunidades, a todas estas personas que recapaciten realmente. La guerra no nos trae ninguna solución, la guerra no nos trae sino más problemas y el departamento con la infinidad de problemas que tenemos para acarrear más, es más difícil todavía la situación. El funcionario manifestó que los diferentes asesinatos dejan algunos letreros cerca del cuerpo. Eso es lo que ha venido sucediendo en la mayoría de estos crímenes, pero a la hora de la verdad pues no hay como esa certeza de que sea la realidad. A esos letreros pues las autoridades competentes están haciendo las investigaciones correspondientes con el ánimo de hacer el esclarecimiento de los mismos, pero no se sabe si es cierto o si es porque es como un distractor para poder cegarle la vida a las personas cuando eso no es lo más correcto. En lo que va corrido del año 2019, se han presentado 114 homicidios en esta región del país.